En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor que se ha manifestado para salvarnos esté con todos ustedes. El día de hoy vamos a escuchar el Santo Evangelio según San Lucas. Impulsado por el Espíritu, Jesús volvió a Galilea y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en sus sinagogas y era respetado por todos. Fue a Nazaret donde se había creado y según la costumbre entró un sábado en la sinagoga y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, lo abrió y encontró el texto que dice El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Lo cerró, se lo entregó al ayudante y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en Él. Él empezó diciéndoles, hoy en presencia de ustedes se ha cumplido este pasaje de la Escritura. Todos lo aprobaban y estaban admirados por aquellas palabras de gracia que salían de su boca y decían Pero, ¿no es este el hijo de José? Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Cuando Jesús fue a la sinagoga, ahí en el lugar en donde Él se había criado, a la sinagoga a la que Él asistía cada sábado, porque desde niño José y María lo llevaban, no era algo extraordinario, era algo ordinario que Jesús hiciera esto. Va, toma un pasaje del profeta Isaías, desenrolla y empieza a leer. Y lo más hermoso es cuando Jesús da una interpretación de la misma palabra, la palabra de Dios que Cristo interpreta y aplica a su misma persona. Lo más hermoso para mí es cuando Jesús dice, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Y eso es lo que yo creo todos los cristianos estamos llamados a vivir. Qué hermoso es cuando nosotros escuchamos la palabra, la leemos, la escuchamos a través de estos medios, de este medio de evangelización, estos videos. Y lo más hermoso aún es no solamente escuchar la palabra o leerla, sino cuando nosotros decimos, el día de hoy voy a hacer vida a esto que acabo de escuchar. El día de hoy voy a poner en práctica esta enseñanza que Cristo me está compartiendo. Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acabamos de escuchar, que acabamos de leer, que acabamos de proclamar. Que cada día que nosotros vemos, escuchamos la palabra de Dios, que cada día podamos decir también nosotros como Cristo. Hoy en nosotros se cumple este pasaje de la Escritura que acabamos de escuchar, que así sea y que la bendición de Dios, nuestro Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Gracias. 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 Gracias.